Estamos grabando con la luz que hay aquí natural en el Parque España. En Condesa el 110% de luz hay. Chéquense el dato, eh. Se rebasa el 100% de iluminación. Es muy interesante. Aquí hemos visto en el parque cómo ha venido cambiando. Hay bancas nuevas, el doble de bancas. Nos gusta, nos gusta. ¿Saben por qué estamos animados de grabar aquí y ver todos estos cambios? Porque al final emociona ver que hay un movimiento de regeneración nacional que efectivamente está haciendo algo diferente. Bien, pero dentro de esa cuestión que es lo diferente, tenemos que dar un empujón más fuerte. Hay que arremeter. ¿Contra qué? Contra las televisoras. Televisa ha anunciado el 20% de recorte de personal en su empresa. Es muy importante que ahora, más que nunca, apretemos nuestra fuerza para debilitar a quien ha sido capaz de humillar no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino a millones de personas que creemos que este país necesita ser distinto. No se nos olvida, desde 2005 y 2006, cómo Televisa fue artífice también del fraude. Cómo las empresas como Jumex o Bimbo, incluso cambiaron sus logotipos para hacer anuncios a favor del pan. No hay perdón y no hay olvido. Nos acordamos muy bien de todas esas empresas y del papel que tuvo Televisa. Un papel deleznable, digno de los canallas. Y que nosotros como pueblo tenemos que unirnos para derribarlos. Porque fíjense nada más, ellos creían que estaban haciendo una humillación nada más para un personaje, cuando en realidad había una esperanza de millones de personas de lograr la transformación del país. De personas que particularmente son de tercera edad, gente que hace muchos años ya pensaba que lo que había que hacer era cambiar, siendo que ellos habían visto recorrer el destino y que a veces no quieren cambiar las cosas. Pero así es. Televisa no solamente merece el 20% de despidos, merece desaparecer. ¿Qué va a pasar con toda la gente que hace televisión? Pues tienen que crear algo nuevo. Tienen que empezar a hacer empresas de televisión propias, de video, de publicidad. Y además, pues yo creo que tendríamos que hacerle entender al régimen del PRIAN, que es hora de que haya muchos canales de televisión, que se abra todo el país para que haya mucho más empleo para toda la gente que está saliendo estas televisoras, que las más de las veces no comparten la línea política de quien es el propietario de Televisa, de Azcárraga. Así que para ese 20% de personas que va a dejar Televisa, pues que se les abran muchas posibilidades. Entonces seguramente es gente muy valiosa porque van a resistir con los más leales que tienden a ser los más corruptos hasta el final. Así que desde el hijo del rayo te decimos, contra Televisa hay que remeter.